Te despertará con un beso de la mañana Y me que te llevará el desayuno a la cama Y te escribirá canciones, inspiradas en nuestro amor Que regalando te floreces, mirá la verdadera te go Todo el mundo se ocultó, quedó en los ojos Y creo que fuiste feliz en eso que queda a ti Y creo que fuiste feliz en eso que queda a ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero te, como dice que quizás por él Me hace comparar, no veo ser mejor y diferente Y con ti te vas, te vas, te vas, te vas Pero llegué por algo